A continuación haremos un paralelismo de los cambios que ocurrieron antes de la revolución industrial y después. Antes había una producción individual o en grupos pequeños. Antes se desarrollaba en un ámbito doméstico-rural. Antes se usaban herramientas manuales. Antes se utilizaba energía animal. Y también energía humana, ya que los campesinos antes labraban los campos con sus propias manos. Empezamos a ver qué pasó después de la revolución industrial. Después de la revolución industrial empezó la producción como hoy la conocemos en fábricas y con grupos organizados de trabajo. La fábrica no solo fue un lugar de trabajo. La fábrica cambió la conducta laboral hasta entonces conocida. Implantó una disciplina laboral que antes el trabajador no conocía. Por primera vez empieza a sufrir la presión de tener que producir más en menos tiempo. Los obreros trabajaban en diferentes turnos para mantener la producción. Los patrones establecieron reglamentos duros de trabajo que castigaban las infracciones. Las fábricas reemplazaron a los talleres que surgieron en la etapa previa a la industrialización. Las primeras no tenían ventilación ni tampoco iluminación. Y en ellas trabajaban familias enteras. El trabajo prevaleció en las grandes ciudades inglesas como Londres o Manchester. Después de la revolución industrial comienza la utilización de maquinaria. Y la principal innovación tecnológica que comienza a ser utilizada es la máquina de vapor y el vapor de agua como fuente de energía. ¡Gracias! ¡Gracias!